Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Gracias por ver el video. Escuchando Economía Directa. Muy buenas tardes, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Víctor García. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Víctor, recordaréis que es colaborador habitual en la sección de Economía de DRI, de Democracia Real Ya. Viene participando en nuestros programas. Esta es la tercera vez que participas, ¿no, Víctor? Sí. Y espero que sean muchas más. Muy bien. Y también con José Anastasio Urra. Buenas tardes. No sé si prefieres que te llame... Buenas tardes, Juan Carlos. Víctor. ¿O que te llame Tassio o cómo quieres que vende? Perfectamente, perfectamente. De hecho, con ese apelativo es como mayormente me suelen llamar, sin ningún problema, Juan Carlos. Muy bien. Pues Tassio es profesor en la Universidad de Valencia y también colaboras, vamos, eres miembro de la sección de Economía de Atac Valencia, ¿no? Sí. Y delegado sindical en la universidad por el personal docente investigador de la CGT. De la CGT, por supuesto. Que recordemos que es un sindicato independiente que no se dedica a recibir subvenciones del Estado, ¿no? No. Únicamente las que le corresponden por representación sindical estrictamente y que figuran en los presupuestos generales del Estado y que son públicas y que son bastante exiguas y que se financia básicamente a partir de las cuotas de afiliación. Efectivamente. O sea, que es, digamos, un sindicato de verdad. Sí. Combativo y anarquista. Efectivamente. Que es lo que nos hace falta, sindicator de verdad y que defiendan de verdad los intereses de los trabajadores y no este pastelio que hemos visto tantas y tantas veces, ¿verdad? Y que continuamos viendo, sí. Sí. Que nos ha hecho mucho daño, por otra parte. Pues sí. Sí. Ha hecho muchísimo daño. Bien. Si queréis, vamos a comentar en primer lugar el resultado de las elecciones griegas y luego vamos a pasar a analizar toda la evolución de la deuda española, que es crítica, y también la reacción que está teniendo el gobierno, que están teniendo los mercados y que está teniendo tanto la Troika como el FMI, como incluso el gobierno de Obama u otros organismos internacionales. Si queréis, empezamos con el tema de Grecia. Tassio, ¿tú qué análisis haces de los resultados de las elecciones en Grecia? Bueno, yo el análisis que podría hacer de las elecciones griegas a mí me parece que entra dentro de lo previsible, ¿no? El resultado, que es la exigua victoria, ¿no? En este caso, muy exigua del grupo conservador. Y a mi modo de ver, obedece bastante quizá a la presión que se ha ejercido desde las instituciones europeas, desde la Comisión Europea, desde Alemania también, ¿no? Desde la Troika en sí misma, ¿no? Del Banco Central Europeo y del FMI en todas estas declaraciones, anuncios y publicaciones que han estado haciendo a bombo y platillo del escenario catastrófico que supondría un gobierno mayoritario, ¿no? O casi mayoritario de un partido que lo llaman eufemísticamente de izquierda radical cuando no tiene nada de izquierda radical, ¿no? Es quizá la izquierda de siempre, que no es ni más ni menos radical que lo que ha sido siempre y quizá habría que plantearse más, pues bueno, el hecho de que para sacar adelante la viabilidad legislativa, pues bueno, al final se vayan a ver obligados a pactar entre el PASOC y el grupo conservador y Nueva Democracia. Y bueno, y eso de alguna manera para mí al final vamos a tener que claudicar y venir a dar la razón al 15M, entre otros movimientos que afirman que ni PSOE ni PP, llevado a los términos griegos, ¿no? Ni PASOC ni Nueva Democracia, puesto que como están demostrando parece ser que todo es lo mismo. Por otra parte, me parece bastante coherente la postura de Siritsa, porque de alguna manera intervenir en esa coalición de gobierno supondría desacreditarse absolutamente y lanzar un mensaje a la ciudadanía griega de que independientemente de lo que se vote va a dar lo mismo porque van a coalicionar, van a pactar y negociar lo que haga falta con tal de sacar sus intereses personalistas adelante, ¿no? Sí, a mí me llama la atención mucho cómo se ha querido radicalizar a Siritsa desde la propaganda oficial cuando si uno lee lo que era su programa electoral se da cuenta de que era un partido, vamos, que es, que es un partido pero muy, muy moderado, vamos. Decía cosas totalmente razonables. Efectivamente, y no solo moderado, sino que además totalmente pro-europeísta, ¿no? Sí. Porque en su programa electoral no figuraba para nada una salida de Europa ni una propuesta de salida de Europa sino más bien todo lo contrario, ¿no? Una permanencia no incondicional dentro de Europa, pero sí sujeta a una renegociación de los términos de los rescates y de los términos de, bueno, las medidas de austeridad impuestas por la troika, ¿no? Porque no estamos hablando... Me llama también la atención, me hace cuestionarme cosas, el hecho de que se haya tratado de radicalizar esta postura ya incluso con el apelativo, ¿no?, de esa izquierda radical, ¿no?, que se ha insistido tanto en esa radicalización y, sin embargo, que no se haga un cuestionamiento de lo que son las fuerzas que si en otro momento fueron efectivamente socialistas en estos momentos en Europa prácticamente de ese socialismo de antaño no quedan prácticamente nada en casi ninguna de ellas, ¿no? Porque como hemos presenciado en España, como hemos presenciado, estamos presenciando en Grecia y como hemos presenciado también, bueno, en Francia en las anteriores elecciones, en el gobierno anterior al de Sarkozy y ya veremos ahora qué hace François Solan, han abandonado cualquier criterio de socialismo y están aplicando a rajatabla, básicamente, o han aplicado, ¿no?, ya veremos qué hacen en Francia pero las mismas medidas, básicamente, que se pueden calificar como de esa doctrina ortodoxa neoliberal, ¿no? Es que a mí me gustaría que los oyentes, sobre todo los más jóvenes, hicieran un poco de memoria y recordemos que un partido que hoy día ha tenido esa deriva que estabas comentando tú, Tassio, como es el Partido Socialista francés, tan solo hace 30 años, en septiembre del 81, concretamente, pues, François Mitterrand nacionalizó toda la banca francesa. Efectivamente, hoy también lo estamos haciendo, Juan Carlos. Ya, ya, pero que... Lo que pasa es que, eufemísticamente, hoy la nacionalizamos solo para socializar las pérdidas. Claro, efectivamente, es que hoy el tema es totalmente distinto. Hoy lo que se hace, precisamente, es lo contrario, es dar a la banca dinero a manos llenas y, en aquella época, pues, un partido como el Partido Socialista francés lo que entendía es que la banca tenía que cumplir una función social y que por eso se nacionalizaba. Es una, vamos, una diferencia curiosísima. Hoy día, yo creo que a ningún partido socialista con posibilidades de gobernar en Europa se le ocurriría hacer tal cosa. No, y además, yo por lo que tanteo, en los ambientes que me muevo, en los foros en Internet, en las redes y demás, hay como una especie de, no sé, de un miedo enquistado bastante irracional y bastante, perdón, bastante carente de argumentos en cuanto a, bueno, a que todo aquello bajo el apelativo de socialismo, de partidos de izquierda y etcétera, etcétera, ¿no? Cuando, si analizamos históricamente la evolución de nuestras sociedades occidentales, pues, desde la caída del muro de Berlín y prácticamente fuera de los experimentos esperpénticos del estalinismo y todas estas cosas, jamás ha gobernado, perdón, jamás ha gobernado un partido de izquierdas, ¿no? Víctor, a ti también te da esta impresión de que ahora mismo todos los partidos en las democracias occidentales con posibilidades de gobernar han asumido unas premisas que son curiosísimas, ¿no? Que es que no ponen en duda multitud de cuestiones en tema económico que fundamentalmente, para lo que están, es para beneficiar a cierta oligarquía, sobre todo cierta oligarquía financiera. Cuando hace simplemente eso, comentábamos, hace 30 años, eso se hacía perfectamente. Sí, 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 no, no, a ver, eso es evidente. Es que hay muchos, muchos casos, o sea, por ejemplo, bueno, el financiero que habéis citado es uno de los más flagrantes, ¿no? Es decir, se ha renunciado completamente a que haya un sector financiero público que puede ser, o sea, a muchos niveles, es decir, no solamente a nivel de banca normal de, bueno, que pueda haber, digamos, una banca comercial que tenga vocación social para préstamos a, realmente, a quienes lo necesitan, o a presas que, de otra manera, tampoco hacerían crédito, sino también a nivel de, bueno, esa manera de decir, como no vamos a poder, por ejemplo, el caso de los fondos de pensiones, yo, se va a necesitarlo porque se empieza a meter miedo a la gente de que no va a haber, por ejemplo, dinero para las pensiones, que eso es una, otra, otra de las cosas en las que todos están participando, porque que eso lo diga un partido de derechas, me parece lógico, porque, lógicamente, esto no lo quieren asumir, ¿no? Por parte de izquierdas tiene que defender lo contrario, ¿no? Porque no es una cuestión de viabilidad, no es una cuestión de voluntad política, pero el caso es que van y dicen, bueno, pues, habría que, hay que facilitar el acceso a la gente a la hora, a la hora de los fondos de pensiones, pero, claro, esos fondos son privados, naturalmente, negocios para los bancos, las comisiones son para los bancos, y, bueno, pues, pon un fondo de pensiones público, pon un fondo de pensiones público con el que, además, con todo ese capital ahorrado de la gente, también puedas poseer todas las empresas importantes estratégicas, porque, al final, también es, es decir, crea una sinergia con toda esa, con todo el, digamos, el ahorro de la gente, ya sea con la deuda pública mismo, también es lo mismo, es decir, se emite, pero parece que toda dirigida a eso, a los bancos, a que la compren los bancos, y que los bancos, por tanto, sean los, digamos, que presten dinero siempre al Estado, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué no fomentar lo contrario, no? Es decir, que haya mucho más capital prestado de la gente, del pequeño ahorrador, que lo obligas a ir a la banca. O ahora las cajas también, bueno, pues, que lo que han hecho es convertirlas en bancos, bueno, ahora ya están bancos, pero es decir que durante unos años, que no eran bancos, pues se fue dejando que fueran bancarizando a nivel de su manera de gobernarse, ¿no? Y, no sé, han renunciado a todo eso. Luego las empresas públicas que había, las grandes empresas públicas que había, el dogma, y ahí han caído todos, porque desde Felipe González, que fue quien inició las privatizaciones, luego sí, es cierto que han privatizado más que nadie, pero no hay que olvidar que ya eso empezó con Felipe González, ¿no? Y sí, 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 luego, claro, pues eso, todas las empresas públicas principales que tenía, en este caso España, bueno, pues, es que prácticamente no queda nada. O sea, salvo algunos vestigios que de momento aún se mantienen por cuestiones ya, bueno, sí, yo no sé por qué más habría de todo, porque también han privatizado otras cosas. Pero bueno, está Red Eléctrica, que tiene bastante participación, lo de las loterías que lo querían privatizar y, bueno, y alguna otra empresa así más que aún tiene bastante propiedad del Estado, pero poca cosa, muy poca cosa. Entonces, claro, esa idea de que lo privado siempre se gestiona mejor que lo público, bueno, pues es la otra cuestión, ¿no? Que siempre han, que ya se han aceptado como si fuera ya una verdadera fe y, bueno, no sé, no hay ningún cuestionamiento de todo eso, de que alguien diga no. O sea, hay que crear una institución pública que realmente sea para la gente, que luego si hay empresas que quieren hacer otras cosas, pues, se puede dejar un rango de libertad, un margen de libertad para que haya también iniciativa privada, pero tú tienes que asegurar unos mínimos, unos estándares y ahora mismo, pues, yo qué sé. O sea, hay cosas que, bueno, nos suenan un poco a... Podrían ser un poco revolucionarias, pero, por ejemplo, no sé. O sea, ¿se puede pedir un acceso garantizado, por ejemplo, a Internet? Pues son cosas que ya son servicios públicos, ¿no? Es decir, que ya son igual que creemos que todo el mundo tiene derecho a agua potable. Pero todas estas cosas vamos a la línea contraria. Es decir, en vez de eso, no solamente no se piden más derechos, sino que vamos a cada vez todo eso que lo gestione. Sí, bueno, y recuerda, Víctor, por ejemplo, que los intentos que han tenido determinados ayuntamientos de una red de Internet público, pues, normalmente los han tirado en los tribunales, ¿eh? Claro, claro. Es que se defiende constantemente el interés de la... Que es que, dices, a ver, si la iniciativa privada no es capaz de ofrecer unos precios competitivos, pues, no es nuestra culpa. Lo que no puede ser es que... Porque hay una cosa que, a ver, mucha gente no sabe, pero un producto, a veces, el máximo beneficio para una empresa no necesariamente implica que todo el mundo tenga acceso a ese producto. Es decir, muchas veces el máximo beneficio se obtiene, pues, a lo mejor, cuando solamente un 40% de gente pueda acceder a ese producto. Es decir, Apple podría bajar el precio de sus dispositivos, sí, pero si lo bajara, ganaría menos. Es cierto que más gente podría comprarse dispositivos de Apple, pero ganaría menos dinero. Es decir, gana más dinero haciendo que... Bueno, esto, en este caso, no es muy relevante, porque es cierto que tú puedes comprar otra cosa, pero, claro, en el caso de servicios públicos de distribución básica, como es la electricidad, el agua y tal, hombre, no puedes poner en cuestión eso. Tienes que tener unos precios sociales, aunque al tener un precio, porque no puede tampoco permitir el derroche, pero tampoco puedes decir, no, que sea el precio de mercado. Porque el precio de mercado, si tú quieres el máximo beneficio, muchas veces dices, bueno, mira, el 30% de la gente no tiene acceso a esto, pero es que gano más así. Y no solo eso, Víctor. Yo creo que también hay cosas mucho más graves, como son que realmente llamar a lo que son los servicios de distribución eléctrica, o sea, las compañías eléctricas españolas, o las compañías de telecomunicaciones, mercados, pues, yo qué sé, es como una cosa grotesca, porque eso ni son mercados ni son nada, es simplemente un pasteleo entre cuatro miguetes. Es decir, no hay más que ver el tema de la red eléctrica. Aquí se han multiplicado, pues, por lo menos por dos, los precios de la electricidad desde que se privatizó. ¿Alguien ha notado que haya mejorado el servicio? Yo, desde luego, no. Vamos. El tema de la red eléctrica, pues, daría para mucho. Es un tema muy complejo, pero fundamentalmente lo que se está haciendo es permitir unos beneficios obscenos a unas empresas que no compiten en condiciones de competencia. O sea, que no tienen competencia. Sí, que las privatizaciones ya fueron un poco eso, ¿no? Es decir, fueron casi como un regalo, ¿no?, en el fondo, a ciertos sectores que lo estaban esperando y que son los que se fueron apropiando, ¿no?, de todo el entrenado empresarial que había, pues, lo poco bueno que tenía el país. Pues, bueno, empresas grandes, telefónica, pues eso, Endesa, y, perdón, todas estas empresas se han caído en manos de... Y hay otra cosa, si me permites, que me gustaría comentar también el tema en lo que los partidos, digamos, llamados socialistas o de izquierdas han renunciado, ¿no? Es decir, da la impresión de que ahora cada vez hemos de trabajar más por menos, ¿no? Y esto lo ves y lo dicen y dices, no, un partido de izquierdas diría lo... O sea, debería decirlo. Debería reclamar que, como hay un aumento de productividad tecnológico, debido a la tecnología, el avance, de que cada vez se hace más con menos, porque esto es lo que, digamos, la tecnología lleva a un avance, a una reducción, digamos, en las horas necesarias de trabajo para producir los mismos bienes, pues debería ir acompañado. Y en eso, aquí, bueno, ya sé que habéis comentado eso, que perdíos esa lista francés tampoco de esto, pero sí es cierto que el último intento en ese sentido fue creo que fue Josh Penn, que fue el que movió el tema de las 35 horas, y eso rápidamente recibió muchísimas críticas, ya se lo hace hace unos cuantos años, y creo que desde entonces ya prácticamente ya no se ha vuelto a hablar más de reducir jornadas laborales. En cuanto a realmente, el hecho de reducir una jornada laboral es algo que fue uno de los grandes triunfos de los Estados después de la posguerra, ¿no? Es decir, de tener jornadas laborales más razonables de lo que habían antes, y especialmente casi a principios del siglo XX, finales del XIX, que, bueno, se trabajaba unas cantidades de horas que, bueno, que ahora se vuelven a trabajar porque estamos volviendo otra vez, es que es lo que se dice cuando se dice que estamos volviendo al siglo XIX, no se dice porque sí, se dice porque efectivamente está sucediendo eso, aunque sobre papel las legislaciones digan una cosa, ¿no? Y, bueno, realmente es que eso es ir contra la explotación y es ir para que también todo el mundo pueda tener trabajo porque el pleno empleo no se va a conseguir trabajando muchas horas, al contrario, es decir, el trabajo es el que hay y tampoco no puedes generar más tampoco y generar más a veces no es lo necesario porque generar más, ¿qué vas a hacer? Producir más cosas. Claro, estábamos en esa carrera, pero si cada vez nos encontramos con que no podemos tampoco sobreproducir de la manera en que lo estábamos haciendo, pues, oye, lo que hay es lo que hay. Tendremos que trabajar todos, más o menos, es decir, sabernos repartir mejor la cuota de trabajo que hay que al final no es lo que nos da de vivir a todos. O sea, produce el alimento que no vamos a comer, produce la ropa que nos vamos a poner, pero si ya nos bastamos y sobramos, realmente, claro, yo creo que aquí hay todo un tema y sí está claro que esa línea se ha abandonado completamente y no sé, no veo yo las intenciones de ningún partido así, de estos llamados de izquierdas y socialdemócratas, en esa línea para nada. O sea, también eso es otro tema. Así que también... Sí, Tassio, volviendo al tema de Grecia, ¿tú cómo crees que puede evolucionar ahora la situación en Grecia? Ya se ve que, como comentábamos antes, que el PASOQ y Nueva Democracia van a formar un gobierno de coalición. Le faltó tiempo al señor Benicelos, este tipo tan peculiar, para el líder del PASOQ, para anunciar que iba a formar un gobierno de coalición. Qué raro, ¿no? Supongo que querrá ser ministro de Economía y ya para rematar la faena, ¿no?, que hizo anteriormente. Y, no sé, ¿tú cómo crees que puede evolucionar la situación en Grecia? Porque no tiene mucho aspecto de que vayan a cambiar, a dar ningún golpe de timón ahora estos dos partidos y parece que va a seguir más o menos lo mismo, ¿no?, la misma política de negociación con la Unión Europea, ¿no? Así parece, así parece. Además, es curioso, ¿no?, porque fruto de esa presión que, de alguna manera, sí que desde mi punto de vista ha decantado, ¿no?, finalmente el voto hacia esa exigua mayoría, ¿no?, de Nueva Democracia, pues parece que los griegos han querido votar al mismo partido que gestionó, ¿no?, la introducción de Grecia en el euro, la adhesión de Grecia al euro, con el falseo de sus cuentas públicas, bueno, y con la connivencia en aquel momento, pues, de Goldman Sachs, ¿no? Curioso. ¿Cómo puede evolucionar? A ver, Banicelos, pues evidentemente le ha faltado tiempo para ir a formar una coalición con Nueva Democracia, pero por otra parte es que si no era esto era una tercera vuelta de elecciones, ¿no?, cosa que ya la inestabilidad que podía introducir y la incertidumbre que podía introducir tal como está detensa la cuerda europea en estos momentos era, si cabe, mayor, ¿no? Quiero decir que muchas más alternativas tampoco tenían y la postura de la izquierda pues era bastante clara en este tema y se presagiaba que no iban a entrar en coalición de gobierno salvo que hubiesen obtenido una mayoría suficiente al menos para gobernar o que, no lo sé, si hubiesen podido pactar en este caso con el PASOC. No lo sé, la situación en cualquier caso es muy complicada, hará falta ver el aguante que tiene la gente de Grecia, hará falta ver cómo caminan en la senda de los ajustes que les van a seguir imponiendo y hará falta por ver cuántas islas pueden ir privatizando y a partir de ahí, bueno, yo lo que pienso es que no... la probabilidad de que finalmente acabe en esta legislatura que ni siquiera aún ha comenzado es bastante baja. Yo lo que no entiendo es que ¿qué se pretende exactamente con Grecia, Tassio? ¿Qué? Porque es algo incomprensible porque el discurso aparentemente es que quieren que los griegos hagan como yo no sé, como los letones o como los estonios, ¿no? Una especie de ajuste como el que han hecho ellos pero desde luego el camino que lleva Grecia no se parece dentro de todos los problemas que hubo en esos dos países evidentemente y hubo muchos fundamentalmente un aumento tremendo del paro, ¿no? Pero no parece que lleven para nada ese camino, ¿no? De esos países sino que hay una senda terriblemente negativa. No lo sé, Juan Carlos, en este sentido pero la realidad es que las probabilidades de que Grecia pueda seguir ajustándose a las condiciones draconianas que se le imponen desde el exterior es bastante baja, ¿no? a la vista de lo que está ocurriendo en Grecia de, bueno, el nivel de contestación social y de, bueno, sobre todo para mí también hay un hecho muy significativo, ¿no? No solo en Grecia sino también en Francia que es el tremendo ascenso, ¿no? Esto sí que se pueden calificar desde mi punto de vista de auténticamente radicales, ¿no? En el peor sentido de la palabra de, bueno, de los partidos neonazis y los partidos de extrema derecha con un ideario pues no solo bastante populista sino también bastante orientado hacia la xenofobia, ¿no? Sí, no, es que había por ahí unos vídeos de internet impresionantes, impresionantes, Juan Carlos, de cómo uno de los representantes de Amanecer Dorado agredía a una representante de Siritza, de cómo habían alquilado un autobús para ir a una de las sedes de Siritza vestidos y ataviados con cascos y encapuchados y combates de béisbol la paliza a, bueno, pues a los representantes de Siritza e incluso pues a desvencijar, ¿no?, la sede de este partido de izquierda, ¿no? Sí, sí. Impunemente además, impunemente además. Y luego esa actitud del líder de Amanecer Dorado obligando a ponerse en pie a todos los periodistas cuando él entraba, bueno, unas cosas que dan auténtico miedo, ¿eh? Bueno, la analogía que tiene, por más que ellos lo nieguen de su, digamos, bandera con la esvástica nazi, el protocolo que siguen en sus apariciones públicas, el protocolo que siguen antes de sus apariciones públicas en cuanto hay medios de comunicación y aunque no los haya, me refiero a esta jerarquía absolutamente piramidal del líder supremo rodeado de una serie de personas absolutamente cicladas, absolutamente ataviadas militarmente y formando filas y cerrando filas sobre el líder más que un partido parecen efectivamente una formación totalmente militar o paramilitar, ¿no? Sí, así es, pues bueno, esperemos que no vaya a más eso. A más va, de momento a más va y la realidad es que, bueno, esta situación que tenemos socioeconómica tan complicada es un caldo de cultivo excepcionalmente prólijo para el fomento de este tipo de ideologías y populistas y de conductas, ¿no? Pero yo te diría que a mí me da más miedo que puedan surgir partidos cuyo discurso y formas no sean de extrema derecha pero que luego realmente sí sean de extrema derecha en determinadas actitudes o determinados contenidos que este tipo de partidos, es decir, partidos, te diría... Sí, que deberíamos tener más miedo a los corderos, a los lobos con piel de cordero, ¿no? Que luego vayan adquiriendo poco a poco un discurso radical porque hay que tener en cuenta que en España aunque no lo parezca hay muchísima gente que es de extrema derecha lo que pasa es que es una extrema derecha que está domesticada que vota al PP y que se identifica con ellos yo no sé cuántos millones habrá pero luego hay unos cuantos entonces claro en un determinado momento toda esa gente puede ser muy sensible a un discurso pues que dentro de una envoltura moderada y unas actitudes normales aparentemente pues envuelva un discurso muy radical de extrema derecha ¿eh? Bueno, si nos atenemos hablando del caso español a lo que está siendo la política del Partido Popular en los meses que lleva de gobierno quizá más que por su discurso fijándonos en los hechos hay bastantes elementos ya de esa extrema derecha que van aflorando ¿no? concretamente el último real decreto que hace alusión al recorte de las prestaciones de la seguridad social para los inmigrantes indocumentados y demás bueno esto es ideología de pura extrema derecha ¿no? Sí, sí pero yo creo que puede ser aún peor ¿eh? Sí, puede llegar a serlo de hecho, claro efectivamente caminamos sin rumbo Juan Carlos sí, sí, así es y la verdad es que llega un momento en que creo que ni siquiera merece la pena ¿no? pues tratar de de adoptar el discurso de contraargumentación de las medidas que el gobierno del PP o antes el gobierno de Zapatero adoptaron y están adoptando porque la realidad muestra la evidencia en sí misma y lo que está evidenciando es que por más que nos digan nos vendan nos traten de convencer nos argumenten y utilicen los medios de comunicación como lo están haciendo que es pavoroso como hay una ausencia absoluta de cualquier discurso político mínimamente coherente de cualquier información política de lo que está ocurriendo en Europa o en otras partes del mundo en los temas calientes de política de ideología de medidas que se están tomando de cómo está la situación ya las legislativas que se aproximan en Estados Unidos y etcétera nos encontramos con que en todas las cadenas ya públicas y privadas básicamente la mayor parte del tiempo se dedica a la anécdota los programas de telebasura y a la alineación extrema así es Víctor sobre cómo puede evolucionar la situación en Grecia tú cuánto tiempo le das a este gobierno de coalición ya sé que es muy difícil pero tú crees que serían capaces de agotar una legislatura con la deriva que está tomando tanto la situación social como económica en Grecia y viendo también la actitud que tiene la Unión Europea respecto a Grecia y a los ajustes que según ellos tienen que llevar a cabo a ver realmente yo creo puede depender bastante de varios de los socios que va a tener ahora si no me equivoco como mínimo son los del PASO que creo que han conseguido también los de Izquierda Democrática que es otro partido también así que bueno ahora ya tanto el PASO como esto pero también son bastante no tienen tanto es que PASO que ahora ya se ha pasado a pasar un partido minoritario casi bueno pues no sé estos apoyos podrían fallar claro podrían fallar si la tensión en la calle es tan fuerte que que hiciera efectivamente que no que tanto internamente esos partidos perdieran apoyo el hecho de estar en el gobierno como incluso los propios miembros de los partidos se vieron ya casi acosados en la calle si llegara a ese punto de agitación y de malestar social si si no sería es un gobierno que no tiene mayoría absoluta y eso lo hace vulnerable a diferencia de lo que nos pasa aquí en España que ese tema no está entonces teniendo en cuenta el ajuste que tienen que realizar y que van a tener que ir realizando pues hombre es bastante posible que que no lleguen efectivamente pero si yo lo veo más por ese lado es decir por el lado de que la de que la presión sea tan fuerte que al final de hecho ya ha ido ya ha habido quejas dentro del propio partido del PASOV pues de gente que bueno no lo veía claro lo de volver a montar gobierno pero claro es lo que decíais ¿no? ¿y qué opciones les quedan? porque claro lo otro es decir bueno pues a través de terceras elecciones y claro es un poco como que les da rabia que no estén los de Sirisa también ahí que es lo que querían que pasara para que todos estuvieran allí nadie ocupara el sector de oposición evidentemente ellos no han caído en esa trampa bien que han hecho porque claro tal y como está también el reparto o sea esto también un poco lo aboca la ley electoral ¿no? que decíais comentabais de que PASOV pudiera haber pactado con Sirisa pero esto por la distribución de escaños tal y como queda creo que es imposible o sea no, no, no pero no bajo digamos los resultados de estas elecciones sino el caso hipotético de que Irisa hubiese sido la primera fuerza y la segunda fuerza hubiese sido pues nueva democracia en ese caso sí sería pero luego tal y como han quedado pero esto yo te digo si la ley electoral fuera un poco distinta y no diera ese sobrepremio tan desmesurado al ganador en votos hombre se hubieran podido dar otro tipo de pactos se hubiera podido dar otro tipo de juego aunque no fuera el primer hombre las fuerzas antirrescate han tenido mayoría de votos sí claro si lo miramos así es que a ver hay una cosa que a mí me choca mucho del diagnóstico bueno me choca no, no chocar no pero sorprende ver como se han plegado todos ahí de una manera a los medios de comunicación diciendo gana Grecia vota el euro primera cosa dice bueno a ver Sirisa tampoco ha dicho nada de salirse del euro pero claro estabais metiendo el miedo ¿no? lo que decían es que no estaban de acuerdo con las condiciones que está imponiendo la Unión Europea Grecia sin embargo se resalta esto como izquierda radical cuando es la misma postura básicamente que la del paso guino la democracia ¿no? sí bueno a ver la postura de Sirisa era más bien exactamente nos quedamos aquí pero nos quedamos para para dar un poco hacer la puñeta ¿no? pero claro la puñeta bien hecha o sea es decir nosotros no vamos a ceder ante los digamos la presión neoliberal en realidad yo lo veo más productivo porque el hecho de que Grecia salga del euro al final tampoco tampoco lo veo claro teniendo en cuenta toda su economía como está estructurada ahora mismo es decir de hecho veo más más productivo si lograran varios países cambiar el curso de la Unión Europea tal y como está que no el hecho de que nos desfragmentáramos todos y esto se convirtiera en otro caos a la claro lo que me parece a mí es que porque también claro desde las elecciones francesas y el triunfo del partido socialista con François Solan es una cantinela que ya viene sonando ¿no? y que parece que en Europa ya empieza a haber una mayoría ¿no? ajena en todo caso a Alemania de esta mayoría pero que ya empieza a reivindicar pues que bueno que a lo mejor nos estamos pasando de frenada con las medidas de austeridad y tal y cual y que haría falta según nos cuentan ¿no? pues el posicionamiento es que haría falta empezar a aderezar esas medidas de austeridad también con medidas de crecimiento ¿no? pero claro cuando hacemos la lectura del crecimiento y de cómo puede venir ese crecimiento con el embargo de petróleo a Irán y etcétera pues es un poco lo que ya hemos comentado en otra ocasión ¿no? que es recuperar el crecimiento en esta situación de absoluta no sé para ser suave lo voy a llamar como recesión aunque desde mi punto de vista ya con el tiempo que llevamos y según los indicadores ya estaríamos más casi camino de la depresión pues es bastante complicado la verdad sí pero bueno tú puedes claro puedes basar ese crecimiento en intentar aprovechar para justamente hacer todo tipo de políticas que hay que abordar de cambios por ejemplo pues eso transiciones energéticas bastantes no sé yo creo que se pueden abordar bastantes políticas de lo que se llaman de estímulo ¿no? típicamente se oye mucho de ciertos sectores que son los que yo creo que deberían de intentar impulsarse justamente para reducir pues no la dependencia del petróleo ese tipo de cosas y por ahí bastante que trabajar ¿no? y no se está haciendo o sea evidentemente no creo que volvamos a crecimientos bestias como los del pasado pero sí impulsar un poco economías de base de sectores que que han de ser pues eso futuro digamos de para no depender tanto de la importancia es que Víctor ese es el problema es que eso lo acabas de decir es que esas inversiones ese tipo de crecimiento es futuro y como futuro hay que tener en cuenta que el plazo de recuperación de la inversión y la rentabilidad de la inversión a presente va a ser muy baja y la necesidad del capital a invertir muy alta con lo cual en estos momentos a corto plazo solo redundaría en la situación cíclica que tenemos como medidas pro cíclicas ¿no? eso es así es así es o sea es que ese es el ese es el problema efectivamente que estamos en una situación muy muy complicada y tú y tú te has sido algún programa agresivo del Banco Central Europeo que está reclamando a mucha gente pues en plan un poco con lo que hizo el Banco de Inglaterra o lo que hizo la Reserva Federal en plan de de comprar activos tóxicos para saner el sistema financiero de una de una forma de una forma drástica tú como tú qué opinión tienes de esas propuestas hombre yo creo que coyunturalmente podrían coadyuvar a superar esta situación tan dramática de estos momentos y este pánico que hay desatado ¿no? pero me parece también que es un poco una huida hacia delante ¿no? por otra parte al final ese dinero tendrá que salir de algún sitio y la burbuja financiera la hemos inflado la hemos inflado hasta aquí nos ha traído y así se ha deshinchado entonces seguir inflándola por ese sitio mientras no haya realmente una economía productiva como contrapartida de todo esto es muy arriesgado ese es el problema ¿no? el sanear la banca para que no efectivamente efectivamente no hay ninguna garantía por ejemplo de que ese aval crediticio no digamos que en palabras del ministro de Guindos en condiciones muy favorables que realmente tampoco lo son tantas cuando lo analizamos en profundidad pues vaya a ser ni siquiera suficiente ¿no? la tasa de morosidad sigue aumentando se sitúa ya en términos absolutos en unos 139.000 millones de euros los préstamos del sistema financiero español al sector inmobiliario están en torno a los 400.000 millones de euros es muy poco probable que aunque aunque finalmente esos 100.000 millones se utilicen para inyectarlos en las entidades financieras en su totalidad y no solo eso sino otros tantos que las entidades financieras a su situación actual puedan destinarlos a a a a a a volver digamos a dinamizar el crédito a la inversión productiva etcétera etcétera ¿no? seguro que no vamos con lo cual nos encontramos con un problema todavía más grande porque finalmente esa línea crediticia se ha hecho vía FROP con el aval del Estado en todo caso tanto el capital el servicio de la deuda los intereses del pago de esos dineros como la devolución del principal van a ir a la cargo de los presupuestos generales del Estado a la partida de gastos y si la partida de gastos aumenta por un lado evidentemente y dado la reformulación la reformulación de la Constitución del artículo 135 y el mecanismo de estabilidad europeo que entra en vigor el 1 de julio pues es muy complicado que finalmente no haya que recortar por otras partidas de gastos como ya están anunciando proponiendo presionando el FMI ¿no? subida del IVA rebaja de las pensiones rebaja de los salarios públicos etcétera recorte de subsidios de desempleo en duración y cantidad entonces volvemos a lo mismo ¿no? que ya sabemos la propensión marginal al consumo es mucho mayor en las rentas inferiores y si las rentas inferiores cada vez van a la baja a la baja a la baja a la baja pues solamente profundizamos en el agujero que estamos cavando ¿no? los chinos que son muy sabios y tienen una cultura muy dilatada bastante más que la nuestra tienen un refrán popular un dicho popular que dice lo primero que tienes que hacer para salir del agujero es dejar de cavar ¿no? las partes más más desfavorecidas de la sociedad ¿no? y tanto las clases medias ya pues un poco que están es decir es que creo que hay que andar justamente en lo contrario es decir en lograr que que se extienda la economía desde abajo porque luego ese dinero va por lo que decís es la propensión marginal al consumo ¿no? es decir va a ser va a provocar que eso que el consumo se reactive más si no solamente mantienes las pensiones etcétera etcétera sino que bueno pues puedes incentivar no sé ayudar a las pymes a los pequeños digamos no sé conseguir colocar crear puestos de trabajo de aunque sea públicos pero en cosas que ya vas a necesitar que sea productivo es verdad si yo por lo que me planeé cuando lo vi había muchas cosas que se decía de que son cambios de acera y es verdad muchas de las cosas como no se controla como siempre estamos en este país no se controla pues se acaban haciendo cosas que eran inútiles pero por lo que tú haces te pones a hacer lo que típicamente aquí reclaman muchas veces empresarios sí el corredor mediterráneo vale pero tú esto también te sirve para crear una infraestructura que luego te da le sacas un rendimiento y además te ahorra luego también combustibles fósiles es decir son una serie de cosas si no quieres desviar bueno tráfico una gran parte del tráfico de mercancías de carretera que pase por ahí pues a ese corredor pero ese tipo de infraestructuras y de cosas no tienen porque son solamente infraestructuras también intentar crear industrias potenciar un poco más la investigación justamente estamos haciendo lo contrario es que parece que Víctor cualquier persona con sentido común dice pero tan tan difícil es realmente el realizar un gobierno racional del país no lo es no lo es hay evidencia fehaciente y reciente y menos reciente que indica que no lo es hace falta la voluntad de hacerlo y hay que empezar por redistribuir es que parece un problema de voluntad o sea tenemos el caso de Marina Leda es el único municipio de España que no ha conocido el paro con un gobierno de de izquierdas desde hace mucho tiempo tenemos más recientemente el caso de Torre Lodones donde la actual alcaldesa en vistas del cariz que iban tomando los acontecimientos en la villa formó un partido político ganó las elecciones y pasaron de tener un agujero impresionante en el primer año de gobierno de este nuevo partido formado por vecinos a tener un superávit de 42 millones de euros pero claro es que debe ser muy muy complicado el que el dinero no se dedique a pagar a ladrones a tirarlo en cosas inútiles y a bueno claro una de las primeras cosas que han hecho es Juan Carlos una de las primeras cosas que han hecho en Torre Lodones es prescindir por ejemplo del vehículo del alcalde el alcalde ahora tiene su vehículo particular que es su coche propio han prescindido de cargos como el jefe de protocolo el jefe de el de gabinete de prensa etcétera etcétera que estaban ahí que tampoco era ni tenía la magnitud ni tenía la gestión suficiente como para justificar este tipo de cargos pero lo estamos viendo si tenemos en consideración los actuales número de políticos y cargos políticos que hay en estos momentos en un país como España y lo comparamos por ejemplo con Alemania con sus ventajas y sus inconvenientes del sistema alemán nos damos cuenta de que está sobredimensionado no digamos lo de los coches oficiales que has mencionado que se ha comentado muchas veces que tenemos más coches oficiales que los Estados Unidos que es un país que tiene ocho veces nuestra población claro y encima los compramos nuevos de Trinky mediante leasing y finalmente cuando la situación aprieta se venden a precio de saldo y bueno es increíble que nadie yo todavía no he visto que hayan dicho uy vamos a recortar los coches oficiales a la mitad eso vamos me gustaría verlo pero no todavía no he tenido el gusto de ver tal cosa coches oficiales y tantas y tantas otras cosas el caso de por ejemplo de Dibar del presidente del Consejo del Poder Judicial que en estos días también está ahí en boga a partir de bueno pues la celebración del aniversario y la presencia del príncipe y demás la seriedad del príncipe el acto profundamente protocolario los aplausos básicamente sordos y demás pues queda muy bien entredicho la gestión que se está aplicando en muchas esferas de nuestro sistema socioeconómico no solamente es en el caso de España aunque quizá en el caso de España y de los países del sur de Europa pues quizá por nuestro carácter cultural nuestro calor nuestra proximidad al Mediterráneo el clima pues quizá sea quizá más evidente más notorio pero bueno es algo bastante generalizado ¿no? Bueno y ya que has tocado que has mencionado al príncipe pues recordemos que Amadeo Martínez Inglés pues hace unos meses hizo un cálculo de lo que costaba la monarquía Sí, tremendo al Estado español cuando ellos siempre salen ahí en la televisión en la radio en los periódicos diciendo ocho millones de euros no es tan caro un presidente de la república sería mucho más caro pues el señor Martínez Inglés dijo que son 562 millones de euros Efectivamente porque solo se computan en los presupuestos generales del Estado digamos esos ocho millones pero que van con cargo a los gastos estrictamente digamos a la remuneración de la propia familia real para sus gastos digamos más próximos ¿no? y más todo el resto de gastos de representación etcétera 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 no están computados por esa partida recordemos Tassio que 562 millones de euros es mucho dinero pues hay que tener tienen que estar trabajando 562 mil mil euristas durante un mes entero para pagar eso y además de mil euristas ya van quedando pocos eso es eso es o sea que tiene para mantener a una familia que está formada por unas cuantas personas nada más tienen que estar trabajando 560 mil personas un mes gratis para que ellos mantengan su tren de vida así es así es y ahora además con todo la cohorte de regalos de prebendas y etcétera como los dos Ferraris que acaban de llegar a Moncloa como regalo que supongo que tendrá su contrapartida en alguna manera desde Medio Oriente ¿no? sí este individuo pues es bien conocido por recoger comisiones con cargo a las empresas españolas y empresas extranjeras en transacciones comerciales pues ahí está en sí Víctor sí no a ver al ir de lo que decíamos también del tema este de lo que se está haciendo yo por ejemplo lo que veo lo que se ve también muchas veces es se pide que se que se ayude a los estados ¿no? por parte del BCE como sí ha hecho la Reserva Federal supuestamente en Estados Unidos ¿no? es decir un poco unas políticas más expansivas pero muchas veces lo que estás viendo lo que se está viendo constantemente es de que el dinero va directo a los bancos ¿no? primero a los bancos para que tarden los agujeros o sea antes el dinero no llegue a la economía ¿no? en Estados Unidos en el mundo no han hecho lo mismo es decir al final también han dado dinero más a los bancos que no a a la gente ¿no? entonces es que yo creo que es tan radical el cambio o sea bueno es que es que he visto Estados Unidos no puede considerarse una economía que se que se que se caracterice por repartir bien la riqueza precisamente pues supuestamente ¿no? iban a cambiar un poco pero tampoco evidentemente digo uno pensaría teóricamente ¿no? pero evidentemente ya sabemos ¿no? pues estos sistemas están bastante cerrados y todo bien atado y bien atado pero pero claro aquí en Europa por ejemplo pues estamos casi siendo peor ¿no? se me apura pero no sé da la impresión que tienen esa obsesión también de no inflacionar y yo creo que o salimos con inflación o no salimos porque además la inflación va a ser bueno porque va va a acentuar esa esa no también se hablando en los niveles razonables de inflación pero va a acentuar esa esa redistribución de la riqueza es decir tienes que dar a la gente dinero tú puedes expandir efectivamente la masa monetaria la base en la base y lo que va haciendo es que eso va drenando el dinero que está acumulado que se ha acumulado en exceso en la parte más alta de la sociedad que ahora ya está improductivo y refugiándose en paraísos fiscales en 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 productos más más de inversión especulativa o directamente en bonos alemanes también claro así así pasa también lo que está pasando entonces claro los alemanes les van muy bien que hay todo dinero a algunos alemanes hay que decirlo probablemente por eso será que siguen a ellos les va bien pero claro es que eso no es la Unión Europea eso que es la Unión Europea no es lo que le vaya bien a Alemania es lo que nos va bien a todos y realmente también se lo comentamos el día pasado claro el hecho de que uno tenga una balanza comercial muy positiva no quiere decir que pueda dar lecciones eso tampoco es normal es decir no todos los países podrán tener balanzas comerciales tan positivas como la de Alemania entonces habrá para que unos la tengan positiva otros la tendrán que tener negativa entonces creo que si si se hace una Unión Europea de verdad y en serio tiene que hacerse para que todos los ciudadanos estén bien o más o menos tengan un estándar de vida asegurado entonces el Banco Central debe velar no sé bien ya por qué vela por la inflación mantener la inflación baja por ejemplo es una de las cosas por las que vela en vez de velar por eso debería velar pues por el porque todos los ciudadanos de la Unión realmente pudieran tener esos estándares mínimos entonces si hay países en este caso Grecia España Portugal no sé los que estén mal digamos que estén en un sistema peor pues hay que hay que ayudar especialmente también a esas a esas economías y cómo lo haces pues tienes que inyectarles dinero y eso va a provocar inflación claro sí va a provocar inflación tienes que provocar inflación es que no te queda otra verdad tú eso lo puedes controlar de alguna manera yo ahí no lo veo tan claro Víctor porque ahora mismo yo lo veo que lo tienen realmente difícil para provocar inflación porque tú date cuenta que hoy día el dinero realmente quien lo crea son los bancos ¿no? pues lo crean a través del crédito fundamentalmente y es que hoy día con tal y como tal y como está apalancada toda la economía lo veo difícil además si consiguiéramos que aumentara el crédito ¿a dónde se iba a dirigir ese crédito? ¿no nos arriesgaríamos a crear otra burbuja en otro sitio? no sé yo a mí me preocupa bastante dar a los estados directamente desde el BCE eso no se hace se da ¿no? es decir se les se les presta a los bancos al 1% ¿no? para que luego compren la deuda aquí al 5% ¿no? pero eso es lo que se ha hecho claro tú puedes decir no porque no eso es lo que se está negando el hecho de presta claro tú te refieres que el BCE directamente compre bonos del tesoro de los diferentes países para que esos países puedan aumentar el gasto público ¿no? podría hacerlo y a un interés muy bajo por ejemplo ya ya entiendo ya ya si en vez de endeudarse en los digamos mercados financieros es una cuestión de política y de voluntad es decir luego el estado con eso si fueran estados razonables no como lo estamos teniendo ahora podría aumentar la partida de becas aumentar la partida de subsidios aumentar la partida de proyectos digamos pues eso de infraestructuras o sí o investigación innovación no sé podría invertir en diferentes sectores no no si te entiendo Víctor lo vas que da un poco de miedo que si le dan dinero a esta gente pues para qué lo iban a dedicar lo que tenemos ahora está claro que primero tendría que haber un cambio político creo yo bueno claro tiene que haberlo es que es todo pero yo digo a nivel teórico no no a nivel teórico sí sí yo estoy de acuerdo tú tienes tú tienes que puedes aumentar la renta a todas las familias por ejemplo una cosa tan lógica como habría que empezar sin ir a extremos como la renta básica que yo soy partidario pero bueno habría que hablar lo que he tenido de ese tema porque es bastante complicado bueno o sea complejillo de ver cómo se podría aplicar pero yendo a casos muy necesarios hay familias desahuciadas que van a perder la casa bueno pues puedes empezar por ese tipo de casos tan extremos de gente que se va bueno que lo va a perder entonces pues se puede hacer un plan de rescate masivo que no es que se les regale la casa para nada sino simplemente la casa se la queda en estado y la familia paga un alquiler apropiado a la tasación de ese piso pero ya no pierde la casa y eso es una inversión que además también en parte también salvas un poco la capitalización de los bancos no mucho pero bueno tú amortizas toda la deuda de golpe de esas hipotecas en riesgo de gente que demuestre gente que no tiene ingresos para poder pagar para poder pagar la hipoteca entonces bueno y que se va a quedar y que es su única casa claro es que se podrían hacer tantas cosas Víctor como por ejemplo en lugar de rescatar a Bankia pues rescatar a los hipotecadores de Bankia y que estos pagarán sus hipotecas al banco por ejemplo pero todo esto ahí dices bueno para la economía porque toda esta gente que está ahora pillada esta gente no va a gastar nada es más va a quedar endeudada de por vida y claro es que no va va a quedar fuera del del círculo de consumo yo no sé por cuantos años porque directamente va a estar siempre pendiente de pagar el crédito claro eso es como ya está esa peña esa gente no va a gastar no va a gastar todo el tiempo apretándose el cinturón y esto tienes cantidad de familias así y claro ¿qué consigues? pues tu economía está deprimida claro nadie todo el mundo está apretándose el cinturón y lo que haces es aún quitar más posibilidades cuando aumenta la plantilla de inspectores de Hacienda ¿por qué no se puede hacer eso? aumentas la plantilla de inspectores de Hacienda y rentabilizas la inversión también y les das más y mejores medios facilitas una legislación para coger más fraude y bueno es que me da yo no sé de todas maneras sigue siendo cuestión Víctor de voluntad política porque los inspectores de Hacienda vienen años denunciando el fraude fiscal denunciando la evasión en paraísos fiscales y finalmente lo que vemos con gran asombro e indignación otra vez pues es que cuando finalmente se trata de pequeños evasores la ley sí les pillan digamos suele caer bastante implacablemente sobre ellos pero a los grandes evasores pues bueno se les indulta sí hablando de grandes evasores como ese conocido dueño de un banco muy grande efectivamente el señor Botín el señor Botín o incluso el presidente de la Generalitat de Cataluña bueno y lo que están haciendo esto del 10% que ahora la amnistía fiscal que no la llaman amnistía pero que esto es una vergüenza esto es una vergüenza que cualquier trabajador con una renta media esté contribuyendo cotizando en un tipo medio de entre el 20 y el 25% y que se premie efectivamente el traer un dinero que está fuera bajo ningún control que no se sabe su procedencia que no se pide la más mínima explicación y que se premie con una exigencia mínima de un 10% es un insulto a nuestra inteligencia y es un insulto a nuestro trabajo y a nuestro sudor así es así es ya más o menos se nos va acabando el tiempo Víctor si quieres añadir algo más antes de terminar solamente eso que básicamente yo creo que es una cuestión efectivamente de prioridades y cuando tú haces los presupuestos generales pues bueno hay una serie de cosas que puedes favorecer y otras que se decide favorecer por ejemplo seguir favoreciendo a la industria de la construcción no a los justamente a los desahuciados y todo eso para que acaben de pagar sus viviendas sino a lo contrario pero eso está claro Víctor favorecer a la industria de la construcción porque la mayor parte de los dueños de la industria de la construcción pues son tienen contactos con partidos políticos al más alto nivel cuando no son ellos mismos miembros de los partidos políticos que eso es algo pues ampliamente conocido o sea vamos tú lo sabes igual que yo que es así o sea que que todo eso no es casualidad por supuesto que no es pero estamos en eso o sea yo creo que es importante que la gente sepa que los presupuestos se pueden configurar de muy diferente manera de tal manera que efectivamente que mucho ya no digo que con lo que tenemos a todos demandas por el BCE podamos hacer un poco gran cosa bueno por el BCE y de todas las directrices a la Unión Europea pero sí es cierto que dentro del margen que tenemos no se hace ni mucho menos todo lo que se podría hacer está claro es decir las partidas se pueden redirigir de una forma u otra eso está claro que no se hace porque no les da la gana esta gente lo único que está es como loca por relanzar la burbuja inmobiliaria pues porque la mayor parte de ellos están bueno la mayor parte muchísimos de ellos están pillados en suelo en suelo urbano en suelo que habían comprado para especular creyéndose que esto iba a continuar hasta el infinito estoy hablando de políticos del PP y del PSOE más del PP pero vamos del PSOE también hay muchísimos pillados en suelo y están como locos por relanzarla y más ni menos pues porque ellos mismos pues se han visto atrapados en su propia mentira y esas son sus prioridades ni más ni menos y lo demás les da igual así le parta el rayo un rayo a los votantes hay una cuestión también muy clara y evidente de alineación de incentivos y están absolutamente desalineados el incentivo y el objetivo que tiene en estos momentos digamos no voy a decir todos porque no sería cierto pero una gran mayoría de los políticos actuales que se han convertido en verdaderos profesionales de la política tal como estamos viendo es el ganar las próximas elecciones es decir su horizonte temporal es tan exiguo como cuatro años o menos que esto mientras que la mayoría de los problemas que nos acucian en estos momentos pues tendríamos que empezar a considerarlos a un horizonte temporal bastante más distante entonces ahí hay un choque de intereses muy importante así es es que ahora mismo tal y como es la economía como son los procesos productivos muchos de ellos pues hay que planificarlos pues prácticamente con una generación de antemano y muchos de los problemas que tenemos encima y no solo eso hemos montado una burocracia política tremenda en un bipartidismo asentado ya desde hace muchos años son verdaderos aparatos mastodónticos necesitan una cantidad adingente de liquidez para financiar sus campañas políticas y sus aparatos de gestión se financian vía préstamos del sistema financiero que el sistema financiero luego pues conculca o no cobra o favor por favor ¿no? Muy bien pues si os parece vamos terminando ya si no queréis añadir nada más bueno yo si me permitís para terminar si cabe pues bueno la situación realmente es difícil a mi no dejan de sorprenderme cosas como las de los medios de comunicación y el gran telón de humo que se está levantando y además veo eventualmente pues la televisión en los telediarios como ocupa la mayor parte la fiebre de la roja pero la roja únicamente en términos deportivos y la gente echa los restos con el eslogan un poquito de lo demás da igual ¿no? entonces tenemos una situación muy difícil no se están tomando las medidas adecuadas cada vez resulta más evidente que solo profundizamos en este agujero el tema de recuperar el consumo como estamos comentando es francamente difícil porque tampoco está claro que esa recuperación del consumo en los términos que veníamos haciéndolo vaya a ser una solución sino quizá más profundización en el estado de cosas en el que nos encontramos y por otra parte pues bueno veremos qué ocurre igual que decíamos al principio decía que en mi opinión es bastante poco probable que se culmine este periodo legislativo en Grecia el estado de la situación apunta que en España también empieza a ser bastante poco probable que esta legislatura se termine ¿no? sí y el problema será ¿qué hacemos después? sí, sí estoy muy de acuerdo contigo sí Víctor también comentaré creo que la situación aquí en España también no tengo claro que realmente el que acabe presentando o sea el que acabe acabando la legislatura se llame Mariano Rajoy y bueno efectivamente también reincentivar el consumo lo mismo también es verdad y es cierto que consumo pero bueno ahí también es la cuestión es decir por una parte hay que reactivar la economía y por otra hay que reactivar otra economía distinta o sea que casi casi el reto es doble sí muy bien pues nos vamos despidiendo ya por hoy muchas gracias como siempre Víctor sí Víctor sí muchas gracias estaba distraído sí muchas gracias también Tasio como siempre a vosotros como siempre Juan Carlos Víctor y a toda la audiencia que escucha estos debates y por supuesto igual le deseo le doy las gracias también a la audiencia igual que ha hecho Tasio como siempre a los amigos de colectivo burbuja y os emplazo para que continuéis en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook hasta pronto hasta la próxima ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Están ustedes escuchando Economía Directa. Están ustedes escuchando Economía Directa.